Un corrido nuevo Les traigo señores Y va dedicado A ese público entero Esta es la historia De un hombre cobarde Es un mexicano De estado de Puebla Bandido cobarde Sin tocarse el alma Les quitó la vida Así condureño Él lleva por nombre Francisco Oropesa Es el mexicano De los más odiados Bandido cobarde Mato inocente Incluyendo niños Hombres y mujeres Esta es la tragedia De Clevelanteza Quedará marcado En la historia Señores Esto fue el año 2023 Esto fue un viernes 28 de abril Cuando Oropesa Estaba en su vivienda Escuchando rolas Con su cervecita Y los hondureños Eran sus vecinos Y no soportaban Aquel gran molote Estamos neutrales A favor de nadie Pero dice un dicho El que busca Encuentra Si los hondureños No salen de casa Pues esta tragedia Se hubiese evitado Como se ocurre Reclamarle a un bono Ya que no se encuentra En sus cinco sentidos Escucho rumores Por ahí Por las redes Que los hondureños Sacaron machete Y le reclamaron Bájele al ruido Ya no haga disparos Estamos durmiendo Esta fue la causa De aquel mexicano Defundó su arma Para asesinarlo Los que provocaron Aún siguen vivos Y los que murieron Eran inocentes Que culpa tenían Aquellas mujeres Que culpa tenían Niños inocentes Y ese fue el error De Francisco Ropés Hoy se morirá En una cárcel Señores Despido mi canto Pero nunca olvidé Aunque pase el tiempo Lo recordarán Francisco Ropés Francisco Ropés Es un hombre cobarde Porque asesinó A esa gente indefensa Si era tan valiente Como se decía No hubiera matado A gente indefensa Y aquí termina Señor es nuestro Cantar Señor es nuestro